Hola, hola Hola, hola, bienvenidos a este segundo día de Flosvidad, de estos videos decembrinos y ya vieron por ahí que estamos ya invadidos de Navidad hasta en el transporte público, viene el Grinch y bueno, allá nos quedamos con los materiales para Delfín de Mirabilia y bueno, ya estoy poniendo los hilos que ya tengo del diseño, son hilos de MC y CXC entonces a mí me gusta ponerlos en estos portailos y los que vienen en las bobinitas son, o en los huesitos, son hilos de MC que estoy tomando del set que tengo de colores completos entonces esos pues ya no los pongo en portailos, ya los dejo en la bobinita, en el huesito pero ya aquí los tengo todos y los utilizo estos anillos metálicos para acomodarlos ya dentro de la bolsa de proyectos este proyecto lleva bastantes colores porque pues trae todo el tema de las mariposas y los animalitos y a pesar de que muchos de estos colores no voy a utilizar pues están ahí todos y también les quiero enseñar que me acompañen a este unboxing bueno, como el paquetito venía en una bolsa, pues es un unboxing y es un regalo que me mandó mi amiga Tere desde España un beso para Tere tan linda y vienen dos gráficos y los avalorios o chaquiras y los hilos metálicos y estos dos gráficos son uno por supuesto Delfín y su brigada de mariposas muy feliz y muy contenta con ya mi gráfico de Delfinita vienen aquí todos los mil gils que lleva el diseño vienen también los metálicos que este gráfico lleva creo que cinco colores de hilos metálicos algunos cristalitos de estos en forma de florecitas viene un waterlilis que también lleva el diseño y estos como chaquirones como avalorios así más gruesos del número 8 entonces me encanta ya estoy lista ya teñí en días pasados la tela ya tenemos los hilos clasificados y puestos en su lugar y ya para comenzarlo y el otro gráfico y los materiales pues es de Lavander and Lace esta dama celta del invierno o de navidad con su vestido rojo precioso me encanta entonces muy ad hoc tendremos que comenzarla yo creo y bueno antes de empezar propiamente a Delfinita decidí ir a ponerme unas uñas porque ya tenía varias semanas con uñas muy cortitas con mis uñas entonces me puse unas uñas largas largas a ver cuánto aguanto porque luego soy muy desesperada pero me gustaron mucho como quedaron muy navideñas muy de la época y muy contenta y bueno ya con todo preparado ya voy a comenzar este nuevo proyecto el de Delfina y sus mariposas y nos vemos mañana para otro Floss Vidal